Más de 10.000 personas se bautizan en el este de Nigeria. Proyecto Cristo para Europa es lanzado durante reunión anual de los aventistas en la región intereuropea. Con enfoque en el amor y la misión, los aventistas de Irlanda participan del Día de la Amistad. Sobreviviente de cáncer muestra gratitud al servir a Dios por más de 30 años. A continuación, el detalle de estas y otras noticias aquí en ANN. Después de dos semanas de evangelismo público bajo el lema Casi en Casa, 650 lugares produjeron resultados sin precedentes en la historia de la Iglesia Adventista del séptimo día en el este de Nigeria. El Festival de Bautismo de Pentecostés 2023 se llevó a cabo conjuntamente con la Conferencia Anual de Oración de un Día en ABA, Nigeria. Tradicionalmente, la Conferencia de Oración reúne un máximo de 20.000 personas al comienzo de cada nuevo año. Sin embargo, este año más de 80.000 personas se reunieron para el evento. Según los líderes de la Iglesia en África Oriental, cuando confiamos un proyecto a Dios, Él realmente hace maravillas. Los líderes de la Iglesia en el este de Nigeria esperan celebrar el centenario de la Iglesia en la región con 100.000 bautismos para fin de año. El pastor Beisi Udo, presidente de la Iglesia en el este de Nigeria, expresó alegría por lo que está sucediendo en el país al unirse a sus compañeros líderes de la Iglesia en la creencia de que con Dios nada es imposible. Hoy ha sido un gran día porque comenzamos con la celebración del centenario de la Conferencia Nigeriana Oriental con más de 80.000 miembros reunidos en las oficinas de la Unión. Las personas siguen siendo añadidas. Seguimos ganando almas. Creemos que cerca de 10.000 personas fueron bautizadas hoy y aún faltan algunos que serán bautizados. Por eso damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho. También estamos agradecidos con nuestro presidente y los departamentales porque la unión hace la fuerza. Y la unidad ha caracterizado esta misión de manera poderosa desde el principio y esperamos seguir haciendo un gran trabajo con el esfuerzo de todos unidos. Estamos felices, estamos muy felices y lo único que nos queda por decir es que Dios es maravilloso y es fiel. Muchas gracias. Europa está influenciada grandemente por el postmodernismo y por lo tanto es un lugar desafiante para que crezca el Evangelio eterno. Por ese motivo la Iglesia Adventista del séptimo día en la región inter-europea creó planes de esperanza para el continente durante la última reunión general en 2022. El evento se llevó a cabo en Plovdiv, Bulgaria. Mario Brito, presidente de la denominación La Región, destacó que los desafíos enfrentados en Europa son un anticipo de lo que enfrentarán otras partes del mundo. Brito agregó que el ejemplo realizado allí servirá para otras áreas. La reunión mostró las crecientes oportunidades del uso de los medios digitales para el discipulado personal. La Radio Mundial Adventista presentó el proyecto Cristo para Europa, que debe llevarse a cabo en mayo de 2023. El plan es que las iglesias participen en un trabajo conjunto de misión en el continente europeo. En Irlanda, personas de diferentes culturas y orígenes se unieron en la fe, la misión y el amor de Dios en el Día de la Amistad. La alegría de encontrarse cara a cara dejó en claro la importancia de reunirse en la iglesia. Más de 900 adventistas de Irlanda del Norte y de la República de Irlanda se reunieron para adorar en el Día de la Confraternidad, que tuvo lugar en el Hotel Fairways de Tondalk, County Loft, el 29 de octubre. Este fue un evento especial, ya que fue la primera gran reunión desde la pandemia del COVID-19. Este Día de la Confraternidad no es solo para reunirnos y sentirnos bien. El enfoque tiene que ser Dios y acercarnos a Él mientras nos acercamos los unos a los otros. Y también en dar a conocer a Dios al mundo, dar a conocer a Dios a nuestros vecinos, dar a conocer a nuestros amigos, a nuestras familias, nuestros seres queridos. Personas de diferentes culturas y orígenes estaban unidas por su fe, el amor a Dios y el llamado a la misión. Sentía mucha curiosidad por estar aquí hoy reunida con otros fieles de toda Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Y ha sido una experiencia maravillosa y muy positiva. Y es agradable estar con otros cristianos en eventos como este. Sí, ha sido muy bueno. Una de las mejores partes es ver a las personas juntas. Casi mil personas de diferentes orígenes, diferentes culturas, todas unidas por el amor de Jesús y cantando juntas. Es una hermosa experiencia. El pastor Dan Serf, presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Irlanda e Irlanda del Norte, mencionó la asociación entre el Ministerio de la Voz de la Profecía en los Estados Unidos y la misión irlandesa con el propósito de colaborar en la evangelización. Otros planes son el desarrollo de Hope Channel Wildland y un proyecto titulado Un Salto de Fe, un documental que explora el motivo, los retos y las soluciones de los objetivos detrás del crecimiento de la Iglesia Adventista en Irlanda e Irlanda del Norte. El clímax del día fue el mensaje del pastor Anthony Wagner-Smith, director de evangelismo de la División Transeuropea. Es fantástico estar aquí con las iglesias de Irlanda e Irlanda del Norte y ver la pasión de los miembros de todas las edades y culturas. El mensaje de hoy trataba de la fidelidad, no solo a Dios, que es lo que realmente marca la diferencia, sino de la fidelidad de Dios a nosotros a través de Jesucristo. Eso me inspira personalmente al pensar en la próxima generación de niños y jóvenes y también en la próxima generación de líderes de toda la misión irlandesa. Cuando te reúnes en eventos como este, te das cuenta del impacto de tu participación en la misión y ese es un sentimiento que no solo tienen los adultos. Me siento muy feliz porque es como si fuera parte de un grupo real que hace que la gente sea diferente y puedo mezclarme con ellos. Es emocionante. Me siento muy feliz por ser parte de esto. Entregarme a Jesús y unirme a la iglesia adventista ha sido el mayor cambio en mi vida. Te das cuenta de que eres parte de una familia. Encuentras viejos amigos y haces nuevos amigos. Es simplemente genial tener un compañerismo que normalmente no tendríamos. Y me encanta. Después que Jesús curó a la suegra de Pedro, ella se levantó para servilo. Las vidas restauradas nos dan nuevas oportunidades para bendecir y compartir el amor de Jesús con otros. Susan es un perfecto ejemplo de esto. Diagnosticada con cáncer y con seis meses para vivir, el mundo de Susan Williams se derrumbó. Esto fue en 1988 y 34 años después, Susan sigue en pie. Esta devastadora noticia inspiró su ministerio evangelístico. Al recibir la noticia, Susan se puso de rodillas y oró diciendo, Señor, estoy negociando contigo. Si salvas mi vida, te serviré siempre. Fiel a su promesa, ha dedicado su vida al servicio de los demás, especialmente de los ancianos, pobres y huérfanos. En la conferencia de la Unión de Botsuana, con el apoyo de su esposo Kem, miembros de iglesia y amigos, Susan va de un pueblo a otro repartiendo paquetes de comida, ropa y mantas para los días de frío. Intentamos imitar el plan estratégico Yo Iré y este es uno de los métodos que usamos para alcanzar a la gente. Nos vamos hasta Israel para conocer la historia de Wissam, un ex-musulmán que atrae a muchos árabes al mensaje adventista. Conoce a Wissam Ali. Fue disparado, apedreado dos veces y apuñalado por una tumba, pero cada vez un ángel le salvó la vida. Wissam ha traducido nuestros sermones adventistas al árabe y los envía a través de plataformas de telefonía móvil. El efecto dominó es que muchos árabes de todo el país se han convertido en observadores del sábado, bautizados en el río Jordán. Wissam, antiguo musulmán, se transformó en el único pastor adventista del séptimo día que habla árabe en Israel. Terminamos aquí con las informaciones de ANN. Dios mediante, la próxima semana estaremos de vuelta con más noticias de fe, servicio, amor y esperanza. Que Dios bendiga a ti y tu familia y un fuerte abrazo.